¿Cómo vencer la tentación y la depresión? La tentación es el temor del cristiano y la adrenalina del mundano. ¿Quién alguna vez no ha tenido tentación? Esa es una característica humana que hay que aprender a controlar. Esos pensamientos nacidos que se apoderan de nuestro ser y nos incitan a cometer locuras. Cuando nos referimos a la tentación, lo primero que se pasa por nuestra mente y corazón es el deseo de la carne. Inmediatamente nos imaginábamos teniendo relaciones sexuales hasta con algún pariente. Si pasa el tiempo, en ocasiones ese deseo se hace más fuerte. Y si la vecina está buena, ni siquiera respetamos que esté casada. Nos comportamos como bestias, sedientas de placer. Y no queda otro camino más sensato que la masturbación. Es preferible la masturbación que cometer un acto carnal del cual nos vamos a arrepentir toda la vida. Pueden existir diversos tipos de tentaciones. Por ejemplo, la invitación a cometer un acto delictivo. Por eso no es raro ver en una película de acción cuando matan personas y luego casi que de inmediato tienen una relación sexual. Parece como si una parte específica de este heredero se hubiese encargado de la tentación carnal. ¿Cuál es la manera más apropiada para vencer cualquier tentación? A mi parecer es la reflexión. Piensa en las consecuencias antes de dejarte llevar por ese impulso. Ese consejo nunca falla. Porque cuando reflexionamos, nuestros mejores valores salen a plocos. Acudimos al poder de la oración. Nos sensibilizamos y pensamos que vale más una palabra de amor que un sometimiento o acto antinaturales. Podemos entretener la mente viendo una película, leyendo, llenándonos de pensamientos positivos. Y si el deseo es muy fuerte, quita tu corazón de ese lugar. Da la media vuelta y enciérrate en tu propia intimidad. Porque si te conoces bien, no hay temor de que seas vencido por un pensamiento pasajero y perturbador. Y lo mejor es que Jesús está contigo. La depresión. Dicen los psicólogos y religiosos que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Y que es asociada con diversos factores de la sociedad. Y por consiguiente, con la presión del ambiente, la cual origina el estrés. Hoy en día vemos miles de suicidios y asesinatos. Cada vez más gente se mete en el camino del consumo de sustancias alucinosas. La misma sociedad brinda puertas de escape que no son para nada sanas. Y te invitan a ser parte de un mundo de locos. Donde toda conducta y tendencia inmoral y antinatural es aceptada. No es raro ver un grupo de hemos y de atensos. De sodomitas y viciosos. Creen que la salida de la depresión es el libertinaje y el irrespeto a la sana conciencia y la moral. ¿Cuál es la manera de vencer la depresión? Valorar más a las personas que tenemos a nuestro lado. Por ejemplo, un ser querido o familiar. Disfrutar de las cosas bellas de la vida, como la naturaleza y el arte. Ningún ser humano es perfecto. Así que si no sientes confianza en nadie o en casi nadie, hay un amigo que no falla. Él te escucha y te aconseja siempre de la mejor manera. Y es Jesús. La manera de estar feliz es cuando en tu vida el amor es lo primordial. El amor es autoestima y medicina. Y las demás cosas del mundo pasan a segundo plano. Pese a las dificultades, cada nuevo amanecer repite desde el alma lo siguiente. Dios, hoy es un nuevo día. Un día de éxito y bendiciones. Porque tú estás conmigo y me sostienes. Amén.